Me tengo que prender una pizza mientras la juego. Happens. Espero que sea... Baja en calorías. Es full vegana, en plan, cero calorías. Exacto. Hostia, no he comprado a puta madre, tío. Bueno, open. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Vale, pero me gustaría ganar, eh. Aviso. Ni a mí, pero... Topes.